El último... Partieron. Arrojada en la delantera. Segundo, Fascinante Simple, que acortó distancia y pasó al primer lugar. Segundo, Sico Pamperito. En el tercero, Agustín Magalde. Cuarto, Tirrénico. Quinto, Tata Brown. Sexto, Vitral por fuera. Séptima queda arrojada. Octavo, el Culebra. Novena, Forever Lucy. Dos últimos para Bliss y San Chichello en la curva de los 900. Pamperito pasó al primer lugar. Le da ventaja sobre Fascinante Simple. Tercero, Agustín Magalde. Cuarto, Tata Brown por los palos. Quinto por fuera. Biflex. Sexta, ubicación Vitral. Séptima, arrojada. Octavo, quedó Tirrénico girando la curva. Noveno, Bliss. Décimo, San Chichello. Penúltimo, Al Culebra. Está en tierra derecha. Última, Forever Lucy. Y por los palos pasó Tata Brown al primer lugar. En el segundo quedó un cuerpo Fascinante Simple. Los 400. Tercero, a cuerpo y medio, Agustín Magalde por fuera. Cuarto, Masaito, Tirrénico. Quinto, Vitral. Sexta, arrojada. Tata Brown, dos cuerpos. Segundo, Agustín Magalde. Tercero, Fascinante Simple. Cuarto, Cinco, Vitral. Quinto, Tirrénico. Último, 200. Sexta, arrojada. Mantiene Tata Brown la delantera. Cuerpo, un cuarto. Ventaja sobre Agustín Magalde. Sigue fácil Tata Brown. Cuerpo, un cuarto. Cuerpo y medio. Y gana Tata Brown. Segundo, Agustín Magalde. Tercero, Vitral. Cuarto, Fascinante Simple. Quinto, Tirrénico. Sexta, arrojada. Séptimo, El Culebra. Octavo, Sanz Chichello. Noveno, Bliss. Último lugar es para Biflex, Forever Lucy y Pamperito. Segunda carrera. Primero, el cuatro, Tata Brown. Segundo, el nueve, Agustín Magalde. Tercero, el doce, Vitral. Cuarto, el cinco, Fascinante Simple. Quinto, el ocho, Tirrénico. Ganada por un cuerpo, tres cuartos. El tercero, un cuerpo, un cuarto. El cuarto, a dos cuerpos y medio. El tiempo, un minuto, quince segundos y noventa y siete centésimas. Gracias. 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 Partieron. Arrojada en la delantera. Segundo, Fascinante Simple, que acortó distancia y pasó al primer lugar. Segundo, Sikopan, Perito. En el tercero, Agustín Magalde. Cuarto, Tirrénico. Quinto, Tata Brown. Sexto, Vitral por fuera. Séptima queda arrojada. Octavo, El Culebra. Novena, Forever Lucy. Dos últimos para Bliss y Sanchichello en la curva de los 900. Pamperito pasó al primer lugar. Le da ventaja sobre Fascinante Simple. Tercero, Agustín Magalde. Cuarto, Tata Brown por los palos. Quinto por fuera, Biflex. Sexta, ubicación Vitral. Séptima, arrojada. Octavo, quedó Tirrénico girando la curva. Noveno, Bliss. Décimo, Sanchichello. Penúltimo, Al Culebra. Está en tierra derecha. Última, Forever Lucy. Y por los palos pasó Tata Brown al primer lugar. En el segundo quedó a un cuerpo Fascinante Simple. Los 400. Tercero, a cuerpo y medio, Agustín Magalde por fuera. Cuarto, Masaito Tirrénico. Quinto, Vitral. Sexta, arrojada. Tata Brown, dos cuerpos. Segundo, Agustín Magalde. Y tercero, Fascinante Simple. Cuarto, Ciclo Vitral. Quinto, Tirrénico. Último, 200. Sexta, arrojada. Mantiene Tata Brown la delantera. Cuerpo, un cuarto. Ventaja sobre Agustín Magalde. Sigue fácil, Tata Brown. Cuerpo, un cuarto. Cuerpo y medio. Y gana Tata Brown. Segundo, Agustín Magalde. Tercero, Vitral. Cuarto, Fascinante Simple. Quinto, Tirrénico. Sexta, arrojada. Séptimo, el Culebra. Octavo, Sanz.